El Jazz Camp es tal vez el encuentro más íntimo entre músicos extranjeros como este bajista de Berklee College de Estados Unidos con los músicos de la ciudad durante el Festival Universitario de Jazz. Ellos sienten que nosotros tenemos información que le podemos brindar y se aprovechan de él y es súper chévere. Ellos no saben que nosotros también estamos aprendiendo de ellos. El encuentro comprende conciertos en el Teatro Metropolitano de las tres agrupaciones extranjeras junto a las de la Universidad de AFID, la de Antioquia y Bellas Artes, un ensamble de jazz y noches de Big Bands para poner el oído al ritmo del sonido originario de Norteamérica. Es un programa que empezamos en 2007. La idea es crear ese diálogo musical-artística entre los grupos de los Estados Unidos con los grupos locales. Experiencias musicales afirman la universalidad de la música y que no importan las limitaciones del idioma cuando se lleva el ritmo en las venas. ¡Gracias!